¿Alguna vez te habéis preguntado qué pasó con Coco? Y si ni te acuerdas de quién es Coco, escucha esto y comencemos. Christian Daniel Stambuc nació en Chile, tierra de Mon Laferte, personas que no se les entiende y sí, los que nos metieron un 7-0 en una Copa América. Fuera de ello, Coco fue parte de Gloop, los de esta canción. Ah, bien, sonadísima, bien muchachos. Su vida como productor siguió y ayudó a fundar agrupaciones como Kudai, Supernova y Estero 3. Años después formó una banda ficticia como el pase de Chile al Mundial. Tenía que hacer la broma, perdón. Bueno, con este grupo lanzó un álbum llamado Elefantes Volviendo a Casa. Querido amigo editor, inserta aquí una canción de los gorilas chilenos. Bueno, oye, suscr...